Hecho de sangre en La Guajira, donde hay una víctima y es el empresario y artista vallenato Jaime Molina Rincón. Este hecho de sangre, pues Jaime Molina, con 35 años de edad, se encontraba a eso de las 6 de la tarde de este sábado en un inmueble ubicado en la calle 11A con carrera 10 del barrio Libertador, cuando un hombre que se transportaba en una motocicleta lo abordó portando un arma de fuego con la intención de hurtarle sus pertenencias, hurtarle sus pertenencias según las investigaciones hasta el momento. El señor entregó su cadena, su pulsera y anillo de oro. Aún así, habiendo entregado sus pertenencias, el sujeto decide accionar su arma de fuego, asesinarlo, ocasionándole, pues, bueno, le ocasionó una herida de gravedad. Y bueno, y esto le llevó a la muerte. Pero este es el reporte de la policía. Este es el reporte. Según eso, pues, es un atraco, pero también pueden haber cosas más allá. Nos podemos imaginar de todo porque Colombia está como para imaginarse de todo. Hay una recompensa, claro que sí, se está ofreciendo en estos momentos una recompensa de 40 millones de pesos para dar con el paradero de estos responsables, lamentable hecho en La Guajira, en Río Hacha. Gracias.